Buenas noticias para la economía del país se entregaron a nivel nacional, donde destaca que la inflación bajó de los dos dígitos, posicionándose en un 9,9%, antecedente que nos indica que la economía está entrando en un proceso de estabilización, luego de las distintas situaciones que tensionaran al sistema financiero, reducción de la inflación que se debería un manejo responsable de los recursos y que vendría a darle un pequeño respiro a miles de familias chilenas. La verdad es que vemos como pasar de dos dígitos porcentuales a un dígito porcentual en términos de inflación es algo favorable para la economía, que sumado por cierto a los antecedentes del IMASEC hace poco entregados también van generando una suerte de estabilidad económica, pero que debemos mantener en el tiempo, esto va a ser de manera paulatina, pero permite dar cierta tranquilidad a los hogares con la estabilización de los precios y que esto no permita que en el fondo se sigan disparando como hasta ahora estaba sucediendo. Eso también nos obliga a mantener ciertas políticas que hemos impulsado como gobierno, entre ellas el subsidio a la canasta básica y el bolsillo electrónico, que son de directa ayuda al bolsillo de cada uno de los chilenos y chilenas. Por lo mismo, los especialistas valoran este dato entregado por el Ministerio de Hacienda y proyectan que esto podría repercutir de manera positiva en la capacidad de inversión y desarrollo del país, como también en la creación de empleos. Inicialmente el dato es bastante positivo, vuelve a colocar a la inflación en un nivel más o menos esperable, sobre todo en comparación con lo que teníamos en el mes anterior, donde aumentó un 1,1% a nivel interanual y bueno, ahora alcanzar el 0,3%, la verdad que ya empiezan a ser datos más o menos manejables y que dibujan un panorama de desaceleración de ese indicador, lo cual puede ser bastante positivo, sobre todo si lo pensamos en términos de relajo de la política monetaria, que en este minuto está siendo contractiva para tratar justo de frenar el efecto de los precios y si esto continúa, lógicamente lo que uno debiera esperar es que dicho relajo de la política monetaria comenzase a impactar de forma positiva en la capacidad de inversión y también evidentemente de crecimiento y creación de empleo, que últimamente el mercado de trabajo es el que está siendo más afectado. Según el director del Instituto de Economía Aplicada Regional de la Universidad Católica del Norte, la inflación es uno de los puntos que deben estar más vigilados, puesto que influye directamente en la capacidad de consumo de las familias. La inflación es tal vez el elemento más preocupante en términos de capacidad de consumo y sostenimiento de la renta de los hogares, porque es un impuesto que en definitiva todos tenemos que pagar y sobre todo pagan los más vulnerables, que en definitiva son aquellos que gastan gran parte de su renta en consumos y sobre todo en bienes y servicios que normalmente suelen ser básicos. Sobre todo si lo ve uno en términos de alimentación, los precios de la alimentación en el último año han subido de forma muy importante, incluso por encima de lo que es el promedio del IPC. Además de estos datos, se suma un indicador positivo para la economía del país, como los entregados por Hacienda, donde indican que la deuda pública del país presentó su mayor caída en los últimos 10 años. El hecho de que la deuda pública de alguna manera esté controlada o esté bajando es un buen indicador, sobre todo porque de alguna forma lo que genera es menor presión sobre los precios. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente cuando el Estado se dedica a gastar más, el problema que tú tienes es que hay más líquido dentro del sistema y al final eso acaba impactando en que, bueno, la economía, lo que es el circulante y lo que es también evidentemente los precios, se van notando, van aumentando. Hoy en día, bueno, yo no creo que ese sea un fenómeno que deba de preocupar. Inicialmente Chile siempre ha tenido unos niveles de deuda fiscal y déficit fiscal bastante controlados, si lo comparamos sobre todo con los países de la región latinoamericana y también, bueno, muy probablemente con ciertos países, inclusive de las economías occidentales. Y no creo que sea un elemento que introduzca una presión adicional con respecto a los precios. Datos que nos demuestran un avance en el manejo de las finanzas, pero que puede que no se vea tan reflejado en los precios de los productos, ya que el especialista nos indica que de por sí, estos se mantienen muy altos.